. Dicen que reírse de uno mismo es la mejor terapia para afrontar los problemas, aunque a veces resulta complicado restarle importancia a los contratiempos y ganar autoestima. Sirve de ejemplo Paqui Peña, reportera de madrileños por el mundo, que ha sido protagonista de multitud de programas de humor y zapping debido a sus tropiezos en directo. . Nunca me ha molestado.Siempre que me han sacado, lo han hecho con mucha gracia.Soy la primera que me río de mí misma, asegura Peña a este diario, imagínate cuando me ponen haciendo una entradilla en el Algarve disparada desde un barco. . Hasta yo me río.La que fuera reportera de está pasando, Telecinco, es una habitual enzapeando. . De ahí que hayan contado, con ella en la grabación de un sketch, para el programa 1. . 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 O para mal, Zapeando capta la atención de periodistas, cadenas e incluso dirigentes políticos. Hasta Nicolás Maduro se ha declarado fan del formato. Comillas en ese programa siempre nos están sacando con mucho cariño, desde aquí les mandamos un saludo, dijo el presidente venezolano, que cuando concedió su entrevista a Salvados extendió esa invitación a Zapeando. Maduro tiene además intención de acudir pronto a Madrid para participar en el espacio, yo quisiera que en Venezuela hubiera un programa así, extraordinario. Casi siempre lo veo y me río.Esta repercusión a nivel internacional refleja la buena salud de Zapeando, que celebra este viernes su programa 1. 0-0-0, aunque con algunos días de retraso a causa de los especiales informativos sobre Cataluña, que lo dejaron sin emisión. Blanco reconoce la dificultad que entraña tratar el proceso en el programa. No queremos abusar de la política, pero es inevitable. La presión que tenemos es como tocar estas cosas sin herir sensibilidades.4 Años y millones de bromas después, el formato cumple 1. 0-0-0-0, el zapeando del principio era un zapeando débil, que se tambaleaba.